Esta manera es pañal O Anacoya y Pajama O Apebe o Balema Ase perojejeite Apeyaselejebe Dejebiko reetama Tamomo de najeetama Ase tobe tamete Apeyaselejebe Hoy me barango eret Dejezarese buen De aqui a poco tiempo Lo peronata maje Reyeyaseleje Sañeyanu ofendigo No hay senil amigo Dejezarese Apeyaselejebe Ajayne bebe Mamu bebe Ya guajeta Ande copemo perracha Animo a alejasar La ñane para el topetá Cada uno por su lado De la cargada los echados Aniversa a molestar Música O Apeyaseleje Pero mi vasocera Ame se me hace Te va Que en la puta de leite Música Música Música